Hola, me llamo Parluane. Hola, mi nombre es Juan Carlos, tengo 40 años. Bueno, hola, soy Teresa. Soy Verónica. Sin querer, porque en este mundo se entra sin querer, entra en el, digamos, infierno del alcohol. Bueno, yo padezco una enfermedad autoinmune desde hace muchos años y, bueno, en total llevo ya 26 operaciones. Mi madre me abandonó, me dejó con mi padre. De hecho, mi madre o la familia de mi madre actualmente viven a dos calles mías. No sé ni siquiera ni cómo es. Ni es alta, si es baja, si es rubia, si su carácter, sus ojos, su mirada, nada. Mi exmujer ha sido una persona, no sé si me ha querido o no me ha querido, pero me ha maltratado física y psicológicamente. Dicen que los maltratos a los hondes no existen y yo los he sufrido en carne también. Y no lo decimos por vergüenza, pero los hondes también somos maltratados. No me gusta sentirme enferma porque la gente te trata mal o te trata diferente. Bueno, soy víctima de violencia de género, de maltrato psicológico. A mí me han hecho creer que estaba loca en todo momento. ¿No decías que te ibas a suicidar? Venga, abre la ventana y tírate. Si pudiera, te mataría. Que te mueras, que te... Digo, vale, sí, yo me muero, pero tú te largas. Porque yo olía gas, porque yo pensaba que la gente estaba cocinando. No suponía lo que me estaba tramando esta mala persona. La llave del gas estaba abierta. Ella quería haberme provocado una muerte silenciosa. En dos meses perdí la vista. No era suficiente, ¿no? Pues un cáncer de mama. Y me comunica que me encierran la tienda por el hecho de estar embarazada. Que no era una buena imagen. Que como madre no podía sustentar un negocio cuando yo ya tenía una hija. Claro, siendo autónoma me veo en la calle, sin paro y sin nada, con una hija embarazada. Mis vecinos me han visto en bragas, en la terraza, con la persiana bajada. Me han visto que él me la bajaba. Nadie nunca jamás ha denunciado nada. Ahora mi expareja me quiere echar de la casa, me ha puesto una demanda para echarme de la casa y ahora quiere quitarme la custodia de los niños. A todo esto estoy en paro y no encuentro trabajo. Y es muy triste que tu hijo te venga y te diga... Y el papa dice que eres una mala madre. Ya no solo es que ha arruinado a mi familia, sino que yo a mis hijos no les puedo dar todo lo que yo podría o quisiera darles. Y encima a mí es melocha en cara. Estoy con miedo y a ver si me pueden ayudar. Y bueno, esa es mi historia. Que muchísimas gracias y nada, que necesito vuestra fuerza un poquito. ¿Por qué estoy aquí hoy? Pues pues porque estoy bien. Me encanta. Simplemente esto. Me da igual. No tengo vista y no tengo pecho. Pero soy feliz. Llevo 24 años sin ninguna recaída. De allí se puede salir. Todo se puede. No solamente lo mío, no. Todo se puede. Poniendo de tu parte y pidiendo ayuda. La felicidad eterna no existe. Es inviable. No existe. Pero sí existe esos pequeños momentos que quizás no somos conscientes de ellos y lo valoramos. La vida tiene demasiadas cosas bonitas para perdértelas. Y desde luego aprendí que no quiere nadie en mi vida que no quiera estar a mi lado. Nadie. Si quieres estar a mi lado, estar conmigo, con mi pasado, mi presente y mi futuro. Tal y como soy. Merece la pena luchar, seguir adelante. Es duro. Sí, no te lo voy a negar. Pero para mí la palabra no puedo. No existe si no lo he intentado antes. Pero no tires la toalla antes. No merece la pena. La vida es preciosa. Y fugaz. No existe si no lo he intentado antes.